A vos te estaba buscando. Quiero a mi hija hoy mismo en mi casa. ¿Me escuchaste? Eso lo vamos a hablar después. ¿Después de qué? ¡Primero! Antes que nada está mi hija. Por lo menos para mí. Para mí también. Por eso voy a hablar con el degenerado de tu novio. No sé si voy a hablar o lo voy a matar. ¿Pero qué deciste? ¿Volviste loco? No, loco. Estuve al permitir que compartiera el techo con ese pervertido. ¿Pero de qué hablas, Antonio? Ya te vas a enterar. ¿Qué mierda le estás haciendo a mi hija, basura? ¡Habla! Nuestro teatro de revista cuenta con varios artistas. Pero la primicia es la verde. Habla porque soy capaz de cualquier cosa. ¿Pero qué tiene que decir? Por favor, Antonio, calmate. Me voy a calmar cuando este degenerado acepte lo que hizo. ¿De qué hablas, Paz? Vos sabés perfectamente de qué hablas. Mira, no sé de qué hablas ni de qué me acusás. Pero estar al frente del diario no te da autoridad para maltratarme. Ni a mí ni a nadie. Yo eso no te lo voy a permitir. El que no te lo va a permitir soy yo. ¡Por favor, la cortan! Antonio, por favor, ¿podemos hablar en otro lugar? Sí, te voy a decir a quién metiste en tu casa. Ella sabe perfectamente quién soy yo. Molina, por favor, ¿me esperas un minuto acá? Vení, Antonio. Vení, por favor. ¿Qué te pasa, Antonio? Primero sola. Ahora me querés alejar de Molina. No tenés derecho a... Abrí los ojos. Date cuenta con qué clase de tipo te acostás. Pero por Dios, basta, Antonio. Yo sé que no te caí bien, Pablo. Pero es la persona que yo elegí. Pero nunca te pusiste a pensar por qué tu hija no quiere estar en tu casa. Sí, ya lo sé. Porque está embobada con vos. Mal que me pese. Tantos años de no tener a su padre... Pero date cuenta, Verónica. No quiere estar porque está Molina. No te entiendo. No me entendés. Molina la cosa, la molesta. Abrí los ojos. Por Dios, ¿de dónde sacaste semejante barbaridad? Yo te digo una cosa. Sol se queda conmigo hasta que ese tipo no se vaya de tu casa. ¡Mira el culo, hermano! 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 ¡Esta es tu casa! ¿Te portás bien? No, pasó bien, sí. No, pasó muy mal, muchacho. ¿Qué haces, tierno? ¡Uy, qué carimpela! ¿Qué pasó? ¿No te gustó el menú carcelario? Sí, sí. Es difícil acostumbrarse. Lleva tierro. No me jodas, no quiero hablar. En unos meses. Vas a hablar hasta con las paredes. No te preocupes. En un par de días... ...yo voy a salir de acá. Eso es lo que pensamos todos cuando entramos. Pero una vez que entrás, no salís más. ¿Qué te pasa, Viti? A mí no me pasa nada. Yo lo que creo es que acá están haciéndome una cama... ...o algo está pasando y te pido que por favor... ...seas sincera conmigo, una vez. Por favor, vos seas sincero conmigo. Nos conocemos hace muchos años, podés confiar en mí. ¿Qué pasa? ¿Pero qué me estás hablando? Se me está acusando de algo que no entiendo. No sé, te lo juro, pero no sé qué carajo pasa. Está bien, está bien, no querés hablar conmigo. No quiero hablar con vos, no, no sé qué pasa. ¿No sabés? ¿Y el faz que le llegó a Pelusa de la oficina de Antonio? Pero déjate de... ¿Qué es eso? ¿Pero qué déjate de, Jorge? ¿Cómo pensás que yo voy a hacer semejante cosa... ...con hace 20.000 años que nos conocemos y me vas a decir algo así? No, no. Dame una explicación, a ver. ¿Por qué querés sacar a Pelusa? No quiero sacar a Pelusa. Yo no digo que hay que sacarlo a Pelusa. Yo digo que hay que mantener la buena imagen que tiene el noticiero. Y si le está tirando la imagen abajo, bueno, hay que correrlo un poco al costado. ¡Nada más! Estoy hablando del noticiero, no estoy hablando de otra cosa. Nada más. ¿Ves que no me crees? Es increíble cómo le creen a los hijos de puta. Siempre ganan, pero no sé, en las películas, en la vida real. Porque le está creyendo a Roberto, como le cree todo el mundo. Está bien, entonces defendete. ¿Defenderme de qué? ¿De qué me voy a defender? ¿De Antonio querés que me defienda? ¿De Alejandra? ¿De Pelusa me voy a defender? Dejate de joder, por favor. Para vivir así, viejo. ¿La está buscando a Sol? Sí. No está. ¿Y dónde está? No tengo la menor idea, pero para vos no va a estar nunca en ningún lado. Ya le hiciste bastante mal. Por eso quiero hablar con ella. Sí, te acordaste demasiado tarde, chiquito. Mantén la boca cerrada y abrite. No, 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 yo no necesito tus consejos. Yo quiero hablar con ella, no con vos. Yo te voy a dar uno igual. Manténete lejos, porque si Antonio pasa y llega a enterar de esto, la vas a pasar muy mal. La nena es menor de edad. ¿Sabés eso? A mí no me importa, yo quiero hablar con ella igual. Mirá, pendejito. Haceme caso cuando te hablo, porque si no voy a llamar a la cana, ¿ok? ¿Seguís jodiendo? ¿Ya me estás amenazando? Llama a la policía, llama a quien quieras. Yo voy a hablar con Sol, caiga quien caiga. Eso lo vamos a ver. Dios mío. ¿Qué quería? Lastimarte, como siempre. Encima me amenazó. Estaba medio borracho. Bien peligroso ese chico. Pero vos quedate tranquila, Sol. Yo te voy a cuidar, no voy a dejar que se te acerque más. Bueno, si te parece bien, me la llevas a edición. Te la llevo a una vez. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, después nos vemos. Quisiera conocer tu opinión, pero quiero que sea lo más objetiva posible. Sí, decime. ¿Qué querés saber? Bueno, quiero preguntarte algo sobre Pelusa. Pelusa. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Quiero que me digas qué pensás sobre lo que dice Viti, que Pelusa perjudica la imagen del noticiero. ¿Viti es el que opina eso? Viti y mucha gente aquí en el canal opinan eso. Bueno, yo vengo a hacer entonces la minoría porque es obvia mi respuesta, ¿no? Me parece que no hace falta que te conteste. No, no. Yo no quiero que te pongas mal actualmente sobre esto, pero la teoría de Viti... Además, yo me imagino que no hace falta que me contestes. La teoría de Viti es que si lo sacáramos a Pelusa del noticiero, levantaría el rating como antes, ¿entendés? Viti, últimamente está hecho un pelotudo. Qué lindo, cómo me dijiste eso de pelotudo. Me encantó cómo me dijiste eso de pelotudo. Bueno, es la verdad, por eso lo dije. ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Sabes por qué te digo todo esto yo? ¿Por qué? Porque me gustaría ver si te puedo ver afuera del canal. No, me parece que no. ¿Te parece que no? En realidad, pensándolo bien, no sé por qué me parece que no. ¿Te apuraste? Tal vez. ¿Contestaste algo que no habías pensado? Bueno, hacer tu invitación. Bueno, yo cuando termine, te paso a buscar y si vos terminaste, nos vamos juntos. Dale. Me gustó lo de pelotudo, eso me gustó. Yo escuché mal o vos aceptaste una invitación con el ser más detestable del planeta. No, no escuchaste mal. Hay que ver si es el ser más detestable del planeta. Y vos también aceptás invitaciones de seres detestables. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que salga con Roberto? Sí. Es una lacra. Y vos sos una princesa. Entonces estamos mano a mano. Vamos uno a uno. Verónica, quiero hablar con vos, por favor. No, yo no puedo. ¿Te podemos hablar a la salida, tomar un café? No, Pablo. Ni ahora, ni después. Y te pido, por favor, que no te aparezcas por mi casa esta noche. Tengo que hablar con mi hija a solas y no quiero que te vea, ¿ok? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es por lo que te dijo el jodido de pan? ¿Le seguís dando bola a ese pelotudo, vos? Eso es lo que quiero averiguar. No entiendo lo que me querés decir. Que hasta que no aclare algunas cosas con mi hija, no quiero volver a verte, Molina. Ella sabe que sea, que es fiel y siempre es buena. Ella tiene cuerpo de mujer. Llegan los obreros de la tinta y el papel y el papel. Mi amor, no vas a sentir nada, ¿sí? Yo voy a estar ahí para cuidarte, Sol. No sé, Lucrecia, tengo miedo. Hay que ser fuerte, chiquita. Yo te juro que esto es lo mejor para vos. Te lo juro. No lo sé. Vamos. Vamos que nos están esperando. No vas a pasar nada. No vas a pasar nada. No vas a pasar nada. Verónica, ¿me podés escuchar, por favor? Ya te dije que no quiero hablar con vos hasta que no vea Sol. Pero ¿cómo me podés pensar que yo voy a hacer una cosa así? ¿Cómo me podés acusar de semejante cosa? Pero por favor, entendeme. Pero entendeme vos a mí, Verónica. Yo me mato antes de hacer una cosa así, ¿entendés? Me mato. No sería capaz. Al final estás entrando en el mismo juego que propone Paz. Pero ¿no te das cuenta que estoy perdiendo a mi hija? Y a mí también me vas a perder. Me vas a perder porque yo no voy a aceptar que vos me acuses de semejante barbaridad. Porque yo no sería capaz de una cosa así. Al final, ¿sabés qué? Vos y Paz son iguales. Son dos enfermos. Yo me abro, ¿entendés? Me cansé de este juego. Ya me estás lastimando demasiado, Verónica. Sos el preferido de mamá. El exitoso, el buen alumno, el que tiene la medalla de oro, el que se quedaba con todas las chicas, el buena onda, el que siempre dice la verdad porque es sincero, porque mira los ojos, porque es simpático, porque es buena onda. El exitoso, el que tiene plata, pelotudo. También sos el más frágil. También sos el más débil de los dos. Vos sos un idiota, Antonio. Sos un idiota. Es tan fácil hacerte caer en una trampa. Es tan fácil hacerte entrar en cualquiera. Es tan fácil arruinarte, pelotudo. ¿Qué haces acá? ¿Hablabas solo? No sé qué decir. Estoy mal. Estoy re mal. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me va a pasar, Antonio? Es la enfermedad. Necesito desahogarme alguna vez. Bueno, bueno, bueno. No puedo parar. No puedo parar con la cabeza. Me hace mucho bien estar acá. Me hace mucho bien trabajar y estar ocupado y tener la mente ocupada. ¿Entendés? Esto es lo que me hace muy bien estar acá. Sí. Mirá, yo estuve viendo unos médicos y hablando por tu tema. Y, bueno, ellos te van a ayudar. No, no me va a ayudar nadie porque ya es tarde. Nadie me puede ayudar. No, no, no. Yo no te voy a dejar caer. Vamos a pelear. Esto lo vamos a luchar, Roberto. De verdad te lo digo. Ay, ¿para qué lo vamos a pelear? ¿Para qué? ¿Para ver cuánto más puedo durar? ¿Cuál es la diferencia? Si puedo durar una semana, un mes, un año. Me da igual, Antonio. Lo único que me importa en este momento es recomponer todas las cosas que hice mierda. Mi relación, por ejemplo, con vos. Esto para mí es lo más importante. Por eso lo único que estoy pensando es cómo puedo hacer para ayudarte en este momento. No sé si eso. Decime. Tengo muchos quilombos con sol y acá en el canal también. No sé por dónde empezar. Bueno, empezar por el principio. Contame. Tranquila, chiquita. Es una intervención muy sencilla. Dale, Beatriz, veníte un segundito. Bueno, ahora la enfermera te va a preparar, te vas a dormir, no vas a sentir nada. Lo único que quiero es que te relajes y que te quedes tranquila, ¿ok? Está tranquila y decidida, ¿no es cierto, Sol? Sí, dale, Beatriz, lleva la anestesia. Dale, dale. No me dejes sola. No, no te dejo sola, mi amor. Me quedo acá un segundito y enseguida estoy con vos. Es un segundo, no te van a hacer nada. Así que ya estoy. Anda. Lucrecia, necesito una información de rutina. Yo te pido, por favor, que obvies la rutina conmigo y termines con este asunto cuanto antes, ¿ok? Es una nena muy chiquita. Es que necesito saber algunos datos. ¿La nena es alérgica a algo? No sé. No, pero es una nena muy sana. Así que terminemos con este asunto rápido. Te lo estoy pidiendo, por favor. Bueno, es que yo no la puedo intervenir sin saber eso. Quiero evitar cualquier tipo de complicación. ¿Te das cuenta? Entonces, empieza por evitar de esta. Vos te comprometiste a hacerlo. Hacerlo ahora mismo. Yo me la llevo a otro lado, ¿ok? Hola, Julia. Soy yo, Viti. ¿Cómo te va? Eh, Julia, necesito hablar con... No me cortes. No me cortes. Por favor, te pido. Necesito hablar con vos, Julia. Necesito hablar con alguien. Estoy mal. Estoy mal, mal. He hecho mierda. ¿Vos sabés las cosas que pasaron en el laburo? Ahora, mirá, cuando yo pienso la... Hola. Julia. Julia. Hola, vieja. No, no te llamé antes por el laburo. Bueno, porque no te puedo llamar todos los días. Estoy mal, mamá. Sí. Ayer, el aniversario del viejo... Ok. Estoy... Mamá, estoy mal. Necesito hablar con vos. Entonces, un minuto. Sí. Sí, pero estoy... No, no me separé, mamá. Con Nelly hace un año que se fue a París, Nelly. No, no. Hace un año que no salgo. No, ese es el tema. Estoy mal en serio, mamá. Pero muy mal. Te lo digo de verdad. Hola. Mamá, escuchá. Bueno. Bueno. Ok. Bueno, te llamo. No, te llamo cuando estés bien, mamá. Listo. Chao, un beso. Acá estoy. Solo. Como cuando jugaba solo. Creyendo que la fiesta no duraría 15 minutos, sino toda una vida. Ni siquiera puedo recordar cuánto fue que el trabajo se tragó hasta mis ganas de vivir. Ahora solo pienso, qué vida miserable, ¿no? La de un tipo como uno que tiene que decir, no tengo laburo, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Por Dios. Todavía me creo que si pienso fuerte en vos me vas a dar un milagro. Ahora resulta que soy el payaso que sonrió una sarta de hijos de puta. Ahora me doy asco cuando veo que nadie me defendió. Y tal vez tengan razón. Tal vez nunca pensé en los demás y por eso ahora nadie piensa en mí. Tal vez no fui otra cosa que una mentira que siempre dijo la verdad. Dios mío, si alguien pudiera ver mi alma ahora, no sé, no podría ni comer. Me jodí. Me jodí la vida. Vas a estar bien. No te preocupes por nada. ¿Estamos preparados? Comenzamos, eh. No sé qué contestarte, Antonio. Para mí Viti es un buen tipo, un buen productor, pero últimamente estuvo un poco, eh, conflictuado. Sí. ¿No sabés dónde está ahora? No, se fue sin decirme dónde iba. Qué barbaridad, te juro que es la primera vez que un problema de trabajo me supera y mirá que hemos tenido quilombos aquí. Pero realmente con Viti no sé qué hacer. No sé qué hacer, porque además le tengo mucho afecto. Me cae bien. Es un buen productor, trabaja bien, con una mirada siempre nos entendemos. No sé qué hacer. Yo lo noté que estaba así como, como deprimido, como con bronca. Pero él te dijo algo, vos hablaste con él, te hizo algún comentario, que... Y lo que me llamó la atención es que en la conversación que tuvimos en lo que hizo defenderse. Bueno, está bien. Está bien, anda, anda. Anda, he tratado de ubicarlos, si lo ves, manda lo que quiero hablar con él. Tráeme las rutinas que quiero chequearlas antes que salga del programa. Bien, me ocupo de todo eso. ¿Hola? Soy yo. Ah, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Más o menos tengo algunos problemas, pero no importa. Decime, Sol está ahí. Tranquilízate, Antonio, ya estamos en la clínica, ¿sí? El médico la está por atender. Pero después te llamo, no quiero que Sol se entere que estoy hablando con vos porque se puede poner nerviosa. ¿Pero está bien? Va a estar bien, Antonio. Después te llamo, mi amor. Vamos a tener tiempo para hablar ya. Sí, claro. Bueno, te mando un besito. ¿Qué carajo haces acá? Decime dónde está. Andate ya o ya por seguridad. Yo llamo a la policía y te mando en can, hija de puta. ¿Dónde está? Imbécil, encima de todo lo que estamos haciendo para arreglar la cagada que te mandaste. Decime dónde está. Victoria, ¿dónde está Antonio? En su oficina. Pero está muy ocupado. Enterate que acá están pasando cosas graves. A mí también me están pasando cosas graves. Yo necesito hablar con él. A ver qué es lo que te pasa a vos. Y necesito que me ayuden con Manuel porque no sé qué es lo que voy a hacer. Mira, Mina, yo entiendo y entiendo que Manuel está pasando mal. Pero por favor, ubicate. No lo molestes, Antonio. Ubicate. Es que, Victoria. Antonio. Mina, ¿qué te pasa? Por favor, yo necesito que usted me ayude con Manuel porque acá todo el mundo lo único que hace es darme vuelta la cara. No, por favor, quedate tranquila. Yo te voy a ayudar. Sí, pero él pertenece a esta empresa. Yo creo que la empresa debería apoyar a un empleado que está pasando por este momento. Yo no sé a quién recurrir. Mina, por favor, quedate tranquila. Hay un abogado de la empresa que es uno de los mejores del país que se está ocupando de todo. Pero mucho más no se puede hacer. Es que yo me siento culpable porque él está por culpa mía ahí adentro. No, no te sientas culpable. Yo voy a tratar de mover todas mis influencias. Pero esto es así. Hay que esperar. Es la ley, un poco. La justicia es lenta. Yo no sé cuánto va a aguantar Manuel. Estaré ahí adentro. Mina, por favor, Manuel se la va a bancar. Haceme caso. Yo voy a tratar de acelerar todo lo que pueda. Todo esto. No te preocupes. Muy bien, Verónica. Podés decir lo que quieras. Baigorria, yo me siento mal con todo esto. Siento que mi vida está dada vuelta y eso afecta a mi trabajo. No estoy rindiendo bien. No crea que no me doy cuenta. Y, bueno, me siento mal porque usted me trajo este diario muy ilusionado y yo no cumplo ni con sus expectativas ni con las mías. Pero la verdad es que el tema de mi hija es lo que me supera, me desborda. Yo ya no sé qué hacer. Y tampoco sé qué hacer con paz que sigue presionándome. ¿Entiende? Te entiendo. Y te pediría que empezaras por calmarte, Verónica. Verónica, vos aquí en esta empresa tenés un crédito abierto. Yo lo suscribo, yo te lo cubro. Yo también, Verónica. Estás pasando realmente por un momento muy difícil. Sos una verdadera profesional y yo estoy totalmente de acuerdo con Baigorria. Gracias a los dos, pero sigo sintiéndome en falta con ustedes. Justamente en este momento yo tengo que salir porque se trata de algo grave de mi hija y tengo que salir a buscarla, tengo que encontrarla. Y tenés que hacerlo ya mismo porque el trabajo es importante, pero primero están las personas. Bueno, gracias. Yo les prometo que cuando termine todo esto voy a volver a ser la more que siempre fui. Lo prometo. Con permiso, ven. Ya está por ponerle veneno al dardo y arrojar su acostumbrado dardo de todos los días. Se equivoca, señor Baigorria. Es todo lo contrario. No, hay que ayudarla. A Verónica realmente hay que ayudarla. ¿Vas a salir con él nomás? Sí, voy a salir. ¿Y vos qué? ¿Me vas a hacer una escena de celos? Me parece raro que te importe. Vos dijiste que podíamos salir con quien quisiéramos, ¿no? ¿O es que te vas a poner así muy egoísta y yo no puedo salir con nadie? Una cosa es lo que dije y otra que salgas con el asqueroso de Roberto. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Rodrigo. Nadie te lo puede sacar de la cabeza. Pero que estás loca, Ale. ¿Vas a permitir que el cretino de Roberto sea el padre de tu hijo? No. Ese tiene los genes cruzados. Mira, no mezcles las cosas, pelusa. Sabés que el tema del hijo para mí es algo delicado y muy importante, así que respetame. Yo quiero tener un hijo, pero no me voy a agarrar el primer hombre que se me aparezca. Eso espero. Claro que sí. Alejandra, ¿vamos? Eh, sí. Vamos. Chao, pelo. Chao. Bueno, bueno, bueno. Al menos disculpate, Viti. No me interesa lo que me estás hablando y no sé de qué me estás hablando. No te hagas el boludo. Todos sabemos que fuiste vos. No me interesa hablar con vos, pelusa. Enténdelo. No me interesa. Así que dejame solo, por favor. ¿Puede ser? Sí, sí, pero cuida el tonito. Cuida el tonito. Yo te digo una cosa. Si no querés que te grite, empezá a respetarme. Lo único que quiero es agarrar mis cosas e irme. No me interesa hablar con vos. ¿Está? Viti. Sí. Me dijeron que estabas aquí. Sí, acá estoy. Te dijeron bien. Quiero hablar con vos. Qué bárbaro, ¿no? Que me hayas hecho la cruz, ¿eh? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Es increíble. Viti, va a ser mejor que hables con ella. El alcohol iba a... Dale. Dale. Mira, ahí está. La tocás y te mato. ¿Pero qué hace usted? ¿Se lo hiciste? ¿Perdón? ¿Dónde está, hijo de puta? ¡Se lo hiciste! La primicia es una reina Es papel Sabe desde luego que... ¿Te querés calmar? ¿Qué le hiciste, hijo de puta? Contame qué le hiciste. Calmate. Calmate. Todavía no empecé. Estaba en pleno trabajo. Podría haberla en el mar. Yo me la voy a llevar ahora mismo. ¿Está claro? Esto se terminó acá. Porque si no llamo a la policía y vas en cal, hijo de puta. Calmate, por favor. ¿Pero qué es lo que querés? ¿Quién sos? Sí. Yo no. Escuchame, tira anestesia todavía. Tengo que ir conmigo. Vamos a buscar tus cosas. ¿Vas a poner en riesgo a la paciente? ¿Vas a poner en riesgo a la paciente? Calmate. Son muchos años trabajando juntos. ¿Entendés eso? Vos sabés perfectamente que yo lo único que tengo en esta vida es esta profesión. Y es muy injusto que te acusen injustamente. Vos lo sabés mejor que nadie. Vos lo dijiste. Hace muchos años que nos conocemos. Somos amigos, Viti. Ahora, se filtró la información. Todo esto te acusa. Pero yo... Yo no quiero acusarte. Yo nunca acusé a nadie en este canal sin tener pruebas. ¿Sabés lo que quiero? Viti, por favor, mírame. Quiero que me digas tu verdad. ¿Qué querés que te diga si ya te dije absolutamente todo? No tengo más nada para decir. ¿Pero por qué te pones así? Defendete, por favor. No tengo que defenderme de nada, Antonio. ¿No lo entendés que acá lo que se quebró es nuestra confianza? Eso es lo que se quebró. A mí me importa un carajo lo que pasen con los demás. Me importa una mierda lo que piense todo el mundo. Aparte, las cosas no van a volver a ser igual. Es porque no me banco. No me banco que me hayan acusado injustamente. No me banco que hayan desconfiado de mí. Soy un tipo que di mi vida en este noticiero para que las cosas estuvieran donde están. Lo único que me importó toda mi vida fue el noticiero. ¿Sabés lo que me jode más? Que no haya habido un solo tipo, boludo. Porque no hubo un solo tipo que se haya levantado para decir tal vez sea mentira o viste y tiene razón. Eso es lo imbancable. ¿Entendés? Eso no te lo bancás ni vos, viejo. No, pero... No es justo que digas una cosa así. No, pero es que me importa una mierda lo que es justo y lo que no es justo. Pues yo en este momento te digo de verdad yo tengo ganas de mandar todo a la mierda. Te tengo ganas de mandar mi vida a la mierda. de la mierda. No puedo seguir así. No me cagues, por favor. Por lo que más quieras. Mina. Basta. Basta, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, ¿dónde estás? ¿Dónde, carajo? ¿Dónde, carajo estás? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aquí, sate! ¡Basta! ¡Basta! ¡Aquí, sate! ¡Basta! 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 Fer. ¿Te sentís bien? Estoy en tu casa. Yo estoy como un poco perdida. Sí, debe ser la anestesia. ¿El bebé? ¿El bebé? No te preocupes. No te preocupes. Está bien el bebé. Está muy bien. No te preocupes. Fue todo muy feo. Fue muy feo todo. Venga. Te voy a ayudar. ¿Te podés sentar? Ven. Abrazame. Abrazame. Te necesito, Fer. Sí, perdóname. Fue un pelotudo. Ya sé. Fue un pelotudo. Te necesito mucho. No te preocupes. Escuchame, Sol. Sol, Sol, Sol. Pará. Pará. Escuchame una cosa que te voy a decir. Eh... Yo... me voy a hacer cargo del bebé. Pero no te puedo mentir. ¿Qué me querías decir? Lo que quiero decir es que... yo estoy enamorado de otra persona. Seguro. Vos estás enamorado de Katy. No importa de quién. No, a mí sí me importa. Me importa porque no estás enamorado de mí, ¿entendés? Por favor, te pido, no discutamos. Pero vos no me querés como yo quiero que vos me quieras, ¿entendés? Vos la querés a Katy, así que andate con ella y yo me voy. Pará, no es el punto. Tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que ver qué vamos a hacer con esto. ¿Para qué me sacaste de la clínica? Sol, ¿qué decís? Tranquilízate. Sí, me hubieran sacado el bebé. Me hubieran sacado el bebé y nosotros no nos veíamos mala cara, ¿entendés? No, no te pongas así, por favor, te lo pido. Te mareaste, te mareaste otra vez. ¿Ves que no te podés ir a ningún lado? Déjame. Si te tranquilizás, yo te llevo a tu casa. No, no sé de dónde vivo, no sé. No, yo te voy a llevar, no te preocupes. Yo me voy, me voy con mi bebé. Sol, no te podés ir a ningún lado. El bebé, nos vamos a hacer cargo los dos. No, no, el bebé va a ser mío solo. Yo me voy a hacer cargo sola del bebé. Yo me voy, déjame. Mi bebé. Nosotros estuvimos pensando que usted es una persona que nos puede ayudar a sacar a Manuel de la cárcel. Manuel es inocente, no es un asesino. Él me defendió a mí de una situación terrible con Saba. A ver, perdón, ¿por qué no me explica un poquito más? Porque yo no sé cómo puede ayudar. Lo que le queremos decir, doctor, es que necesitamos de ustedes un informe donde indique que Manuel sufre alteraciones psíquicas. Este informe no serviría en su defensa. Si pudiéramos demostrar que Manuel se encontraba bajo una presión emocional muy fuerte. Doctor, le pedimos que exagere. Un poco. Lo que pasa es que Manuel vino a verme una sola vez al consultorio. Después no vino nunca más. ¿Cómo una sola vez? ¿De qué me está hablando? Si no me dijo... Escúchame, Manuel necesita atención. Yo tendría que volver a verlo. Pero de todos modos me animo a decirles que Manuel presenta un cuadro complejo. Con alteraciones de conducta. Ok. Entonces no estamos tan lejos de la realidad, lamentablemente. Usted puede hacer ese informe y nos puede ayudar. Exacto. Bueno, pero por ahora el caso no es tan grave. Lo que sí les digo es que si Manuel continúa encerrado mucho tiempo más, eso sí, en su caso se va a agravar. Y peligrosamente, les diría. ¿Vos sabés que yo trabajé de muchas cosas en la vida? En una época trabajaba en una carpintería. ¿Ah, sí? Sí. Y me pasaba algo a veces, que es que encontraba de golpe una veta en la madera. Que era un pedacito nomás, muy chiquitito, que era distinto al resto. Y esa veta irradiaba una luz que se expandía a toda la madera y la contagiaba. Y eso me pasa con tus ojos. Bueno. Me gustó lo de la madera. Estuvo bien. Pero yo no te termino de entender. ¿Vos qué querés conmigo? Bueno, por ahora... Conocerte. Mirá que eso te va a llevar más tiempo de lo que imaginas. Es que yo no tengo tiempo, ¿vale? ¿Ah, no? No, porque me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Sí, sí, sí. Todos nos vamos a morir. Pero yo me voy a morir antes porque... Tengo leucemia. ¿En serio? Bueno, discúlpame. Yo la verdad que no estaba enterada. No lo sabía. No, no, es que no lo sabía nadie. Lo sabe solamente Antonio y hasta este momento yo no se lo quise contar a nadie. Bueno. Yo te agradezco. No sé, no lo puedo creer, ¿no? Está todo bien. Yo creo que las cosas hay que asumirlas y hay que hablarlas como son y por eso no quiero perder mucho tiempo tampoco. Lo único que hay algo, ¿sabes? Que hay algo en la vida, con la que yo estoy en deuda, hay algo que lamento y es... Es no haber tenido un hijo. Porque yo he hecho muchas cosas mal. Y si hubiera tenido un hijo, habría hecho algo bueno y habría dejado algo bueno en la vida. Hola. Hola, Pelusa, ¿qué haces? ¿Estaban hablando? ¿Interrumpo algo? Sí. Sí, la verdad que estás interrumpiendo. Bien. Entonces me voy. Y me parece que sí, nosotros vinimos acá solos a tomar algo y... Y bueno, no da que te quedes. Perdoná. Sí, claro. Claro. Estoy hablando con el terapeuta de Manuel. Me dijo que si él estaba un día más en la cárcel, se iba a enloquecer. Por Dios. Y la verdad es que yo voy a verlo y no sé qué decirle, ¿no? ¿Qué voy a decir? Aguantá, aguantá, Manuel, ya vas a salir. Es... ¿Viste? Esas situaciones donde no sabés realmente qué decir. Porque lo veo ahí, yo lo veo re triste y me parece que... Que es injusto todo lo que está pasando. No sé qué decirle. Tomate el té, mi amor, que te va a hacer bien. No, no, no. Lo calentito te hace bien. Mira, ustedes ahora, vos y Manuel, tienen que ser muy fuertes. Muy, muy fuertes. Hay algo que no me queda claro. Nadie se pregunta por qué la policía no estaba cuando pasó todo esto en casa. Ellos tenían que custodiarnos y no estaban en la puerta, mamá. Lo único que quieren es juzgar a un inocente. Y dicen, bueno, mejor agarremos a este tipo, lo juzgamos a él. Pero nadie se pregunta por qué los tipos no estaban cuidando a la familia cuando deberían hacerlo. Eso sí, lamentablemente. No, pero no tiene que ser así, mamá. Pero no tiene que ser así. Ay, perdóname, yo no quiero gritarte. Pensá en tu padre, mina. Es que no puedo. Te juro que no puedo, mamá. ¿Querés quedarte solita un rato? Sí, déjame sola. Bueno, yo estoy en mi cuarto. Cualquier cosita me llamás. ¿Eh? O venís. Servicio de emergencia. ¿Qué pasó? Fisuré. Volqué. No entiendo nada. Te juro que no entiendo nada. Ayúdame a entender, mina. Por favor, te lo pido. Ayúdame a entender. Sol, te estuve buscando toda la tarde. Ya vienes. No, Sol, así no, hija. Jamás querías que vengas. Ya vine. ¿Qué más querés? Un abrazo, un beso por lo menos. Te extrañé. Yo también. ¿Estás enojada conmigo? Sí. Pero más te extrañaba. Mi amor, ¿qué pasa? Estás temblando. Tengo frío. ¿Qué querés comer? A mí. ¿Qué? ¿Vos qué sentiste cuando te enteraste de que estabas embarazada? De que me ibas a tener. Lo mismo que ahora. Unas ganas enormes de abrazarte. ¿Te cagué la vida? No. No, ¿por qué decís eso, no? Yo sin vos. No, no quiero ni pensar lo que hubiera sido mi vida sin vos. Porque pensás que te puse ese nombre. Yo sola lo elegí. Sol. Porque sos un sol para mi vida. Ahora decís eso, pero... En ese momento... Vos a veces me tenés bronca, ¿no? Y me tengo bronca a mí misma, porque... Yo también soy una cabrona. A veces. Pero no, mi vida. No me cagaste la vida para nada. Y... ¿Nunca pensaste en no tenerme? De todo pensé. ¿No pensaste? Sí. Estaba confundida. Era muy joven, quería comerme el mundo. Yo sabía que de todas maneras te iba a tener, pero... Tenía dudas. Si iba a poder hacerme cargo de todo. Hasta que una noche, ¿me acuerdo? No fui a trabajar. Me acosté temprano, tapada hasta las orejas y... Lloré, 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 lloré. Hasta que me quedé dormida. Y soñé con vos. Te juro. Vos no habías nacido todavía. Y yo te soñé así. Así con los cachetes, con la naricita, con lo bonita que sos. Y soñaba que te besaba y que te abrazaba. Y cuando me desperté... Estaba abrazada a la almohada. Y me reía como una loca. De felicidad. Porque ya no tenía más dudas. Y después viniste vos. ¿En quién? ¿Qué pasa, Sol? Ay, por fin, mi amor. ¿Qué pasó? No sabía si llamarte, si no llamarte. Vení. ¿Pero qué dijo el médico? Sentate, relajate. ¿Sol? ¿Dónde está Sol? Relájate un poco, Antonio. ¿Pero cómo querés que me relaje? ¿Qué dijo el médico? Lo importante no es lo que dijo el médico, sino lo que dicen los análisis, Tomá. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué me haces esas preguntas? Quería saber. Yo no quiero que tengas dudas, ¿eh? Yo te quería tener y fui feliz cuando te estuve. Estuve con Lucrecia. A ver, qué estupideces te dijo. Estupideces, mamá. Yo no lo voy a ver más. No te preocupes. Lo prometo. ¿Ponés agua a calentar, eh? Yo voy a abrir. ¿Qué haces acá, Fernando? Sol está. Tenemos que hablar los tres. Estupideces, mamá. Estupideces, mamá. Estupideces, mamá. Estupideces, mamá. Estupideces, mamá. Estupideces, mamá. Estupideces, mamá.